Que ganamos tres puntos, yo creo que a futuro van a ser muy importantes porque el partido fue duro, difícil, como siempre es aquí jugando en esta cancha y contra 12 de octubre. Especialmente en el primer tiempo creo que tuvimos mejores momentos como para poder crear mejores chances y convertir. Y al revés, en el segundo tiempo encontramos el gol y después paramos bastante y ellos nos crearon peligro con la gente rápida que Pedro puso en el segundo tiempo. La primera consulta es de Matías Lugo, Radio 1000 AM. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido en la semana, ¿se hizo énfasis para que el grupo no quede afectado en lo anímico previo a este encuentro? Imagino que a veces en relación a lo de Mauro y el fallecimiento de su madre, todos sus compañeros ya estaban al tanto de la gravedad de la enfermedad, por eso él fue dado, estuvo con permiso todo ese tiempo, pudiera acompañar a su madre. Sentimos mucho, siempre que pasa algo así tan fuerte con cualquier integrante del grupo, lo sentimos porque somos una cantidad de personas, un grupo, una familia bastante unida, preocupados los unos por los otros, pero no fue nada, no tuvimos ningún momento especial, digámoslo, para poder charlar sobre eso. Daniel Maciel, Mundo Cerro, 1330 AM. Hoy jugaron de una manera donde optimizaron los circuitos. Encontraron un equilibrio de mitad de cancha para arriba con velocidad. Llegadas por ambos costados y con remates desde fuera del área principalmente en el primer tiempo. Podemos decir que salió lo planificado en gran parte del encuentro y consultarle la situación de Patiño. ¿Qué le pasó? Gracias. Sí, es una muy buena evaluación esta de todo lo que pasó, así como dije al principio en el comentario del partido que me consultaste al inicio. Eso me parece que fue todo lo que ocurrió en el primer tiempo. Nos faltó un poco más de claridad y de mejor pase o alguna gambeta diferente, por eso ya decidimos incluirlo a Luis, a Fariña en el segundo tiempo. Porque nos encontrábamos entre nuestros jugadores, pero nos rematábamos muy de lejos, no teníamos un pase preciso, alguien que la buscara al espacio. Y Juan tuvo una contractura, esperamos que sea solamente una contractura muscular, recién mañana sabremos con exactitud la gravedad de su lesión. Jorge Izquierdo, Universo 970 AM. ¿El cambio de Fariña por Vargas fue por lesión o decidió realizar un movimiento táctico? Y consultarle si el campo de juego influyó de cierta manera en el desarrollo del partido. El campo de juego siempre es para los dos, ellos también tienen futbolistas de muy buen nivel que intentan jugar siempre. En mayor parte lo conseguimos hacer, capaz que no con el mismo ritmo, velocidad o claridad, especialmente que se hace cuando jugamos en nuestro campo. Y lo de Luis sí fue un cambio para cambiar un poco la estrategia, digámoslo, y especialmente ese último pase o la gambeta o la genialidad que siempre tiene Luis Fariña en ese sentido, por eso lo incluimos en el segundo tiempo. Iván Latorre, Unión 800 AM, el programa es Unión FC. Se triunfó con lo justo, pero se deben ajustar más cosas. ¿Cuáles son? Sí, estoy de acuerdo, lo charlamos ahora en el vestuario, creo que necesitamos, tuvimos este parate y volvimos por muchos momentos, especialmente en el segundo tiempo, bajamos el ritmo. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, muy rápido, muy dinámico, y necesitamos ponernos a altura en esta semana para poder tener condiciones de buscar la victoria, que es lo que necesitamos para descontar los puntos que ellos nos tienen en la diferencia de la punta. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Fue el equipo que más intentó durante el trámite y se notó un desgaste físico importante sobre el final. Es una cuestión a mejorar el rendimiento físico y para el partido de Copa Paraguay. ¿Tiene planificado jugar con el equipo juvenil como en la primera ronda? Sí, ya lo charlamos que realmente sentimos el ritmo, capaz que fue por esa semana que no competimos o porque algunos también, especialmente en el caso de Ángel, tuvo a servicio de selección. O sea, son cosas que vamos a ir charlando en el transcurso de estos días. Pero en relación al equipo para jugar contra Mallorquín el miércoles, van a ser básicamente esos muchachos que no están teniendo su tiempo de juego, digámoslo, diferente a los juveniles que jugaron el partido de Benjamín Acebal. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿La lesión de Patiño es para preocuparse y cómo vio el trabajo de Alan Benítez y Luis Fariña hoy? Yo creo que sí, ha de ser algo importante porque Juan no es el tipo de jugador que sale de un partido por algo leve, ojalá que no sea muy grave. Y yo creo que a Alan le falta todavía tiempo, costumbre, ritmo también porque hace tiempo que no juega. No venía jugando en su club anterior y ahora, por más que está muy bien entero físicamente, es diferente eso al ritmo que se tiene en los partidos oficiales. Y Luis, Luis bien, entró bien, participó mucho y hizo lo que le pedimos. Darío López, Radio 1650 AM. ¿Cómo vio a los debutantes Alan Benítez y Carlos Rolón y qué opinión le merece el regreso de Fariña? ¿Se puede decir que le dio más dinámica al equipo en el medio? Siempre se espera algo distinto porque tiene mucha técnica, me refiero a Luis, y Carlos lo conocemos bien, entró, cumplió muy bien, está entero bien físicamente, está rápido. Y Alan, lo que ya dije, yo creo que Carlos al pasar de los partidos se va a acostumbrar más con el compañero, con los compañeros que juegan por su sector para que pueda pesar más su trabajo. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Muchas gracias.